¡Vamos! Soy un agradecido de estar acá y bueno, todo agradecido. Y dedicatoria para el papá. Un primer concepto, obviamente el abrazo con su papá que siempre lo acompaña. Felicitaciones Hernán, felicitaciones por lo logrado, por aquí está Hernán. Y bueno, pudimos hacer una buena maniobra y llegaron a la final. Qué linda maniobra, ¿cómo fue? Sí, la verdad, una maniobra difícil, se le corre a él un poco en el curbón. Yo le hice a fondo todas las vueltas, la verdad eso gracias al auto que me dio Cristian, Alex, todos los chicos del equipo. Creo que eso tuvo un plus al hacer el curbón a fondo todas las carreras, fue muy meritorio para el equipo.